... Seguimos esta ronda de conversaciones, de charlas... ...con los principales candidatos en 101 Televisión... ...en este especial 28M... ...y hoy tengo que hablar con el candidato... ...al Ayuntamiento de Mijas por parte de Vox... ...Juan Carlos Cuevas. Juan Carlos Cuevas Dawson, 54 años... ...candidato de Vox al Ayuntamiento de Mijas... ...hay que solucionar la total desidia... ...y falta de previsión desde ya. Total desidia y falta de previsión... ...así como... ...como suena. ¿Ese es un poco el diagnóstico de su municipio... ...los últimos cuatro años? Los últimos cuatro años no, los últimos 50 años... ...es lo que yo tengo recuerdo de lo que eran Mijas... ...hace 50 años, desde pequeñito... ...yo jugaba en la calle... ...y era un pueblo... ...era un pueblecito... ...vivía en una urbanización donde solo había cuatro casitas... ...y he visto como ha ido creciendo... ...y como... ...pues no se ha previsto... ...como se debería haber previsto... ...las construcciones... ...y las urbanizaciones... ...y el pueblo. Claro, en vez de preguntarle... ...que se ha hecho mal... ...debería preguntarle que se ha hecho bien... ...durante este... ...se han hecho muchas cosas bien... ...muchas cosas bien... ...yo no lo... ...no lo niego... ...de hecho Mijas es un referente en turismo... ...todo... ...nuestra industria... ...está basada en el turismo... ...pero no solo en Mijas... ...en toda la Costa del Sol... ...y... ...creo que no le estamos prestando la suficiente atención. Usted viene del mundo de la empresa... ...entra en política... ...así que le voy a preguntar... ...¿por qué entra en política? Es... ...ha sido... ...ha sido... ...no previsto... ...yo no necesito... ...la política... ...para vivir... ...porque cuando vienes del mundo de la empresa... ...si estás bien asentado... ...como yo... ...he tenido la suerte de que... ...me ha ido muy bien en la vida... ...eh... ...gracias... ...a un negocio familiar... ...que supe... ...darle... ...el... ...la dirección adecuada... ...eh... ...yo tengo... ...eh... ...muchos años de experiencia empresarial... ...y... ...empecé a aplicarlo a mis comunidades... ...a las comunidades que siempre me he preocupado mucho... ...por las comunidades donde yo vivo... ...eh... ...nuestra urbanización ahora tiene 7000 propiedades... ...7000 viviendas... ...yo he estado 16 años... ...como vicepresidente... ...y llevando muchos temas dentro de la urbanización... ...y eso es como un pueblo... ...casi era un pueblo, ¿no? ...exacto... ...es como un pueblo... ...y... ...hay mucha gente que me ha animado a... ...a entrar en política... ...yo... ...eh... ...empecé a... ...eh... ...y ahora me preocupo más por mis hijos y por mis nietos... ...y veo todos los errores que hemos cometido en el pasado... ...en toda la Costa del Sol... ...eh... ...veo que no estamos prestándole atención a nuestra principal industria... ...que me gustaría que tuviéramos otras industrias... ...pero no las tenemos... ...a mí me encantaría que Málaga fuera la Silicon Valley de Europa... ...también me encantaría que fuéramos en toda la Costa del Sol... ...la Florida de Europa, ¿no? ...entonces ves... ...ves la forma de construir... ...la forma de hacer proyectos... ...la falta de futuro que tenemos... ...y quiere cambiar eso... ...una pregunta... ...¿por qué Vox y no otras alternativas políticas? ...pues mire... ...yo soy hijo de... ...emigrante... ...y de inmigrante... ...de ambas... ...y... ...he viajado mucho por el mundo... ...he viajado... ...bastante y he conocido diferentes formas de hacer política... ...en diferentes sitios... ...y te das cuenta que... ...los más conservadores... ...son los que mejor les va... ...son los países más ricos... ...incluso... ...aunque... ...ves... ...que tienes que adaptarte a las situaciones... ...nuevas, ¿no? ...y las formas de pensar nuevas... ...yo creo que vamos demasiado deprisa... ...en algunos temas... ...y que por eso... ...eh... ...cuando leí la Agenda España... ...y cuando... ...vi a Santiago Abascal... ...en la televisión... ...eh... ...hablar... ...pues... ...me identifiqué con él plenamente... ...y... ...pienso que soy una persona... ...conservadora... ...simple... ...y a veces cuando... ...ha dicho esto de los países más conservadores... ...les va bien... ...he pensado a lo mejor en... ...en Irán o en China... ...que también pueden ser muy conservadores... ...eh... ...bueno, pero eso es otra película... ...vale... ...hablemos de mi hija... ...que es lo importante... ...sí... ...eh... ...¿cuál es su modelo de ciudad... ...para los próximos años? ...mira... ...eh... ...yo soy... ...eh... ...m... ...muy verde... ...muy verde... ...en muchos aspectos... ...eh... ...siempre... ...me ha gustado mucho... ...el... ...toda la... ...mantener las... ...las... ...los parques... ...que es... ...y hacer... ...una forma de... ...de construcciones... ...donde sean muy respetables... ...con el medio ambiente, ¿no?... ...eh... ...eso principalmente... ...y veo que... ...pues bueno... ...en los pueblos y en las ciudades... ...no se está respetando eso... ...eh... ...a nosotros en las urbanizaciones... ...siempre nos han exigido... ...unos... ...eh... ...una forma de construir... ...y sin embargo ves que en los pueblos... ...y en las ciudades... ...pues esa forma no... ...no la cumplen, ¿no?... ...o sea que era una Mijas más verde... ...pero cómo... ...cómo la hacemos más verde... ...cuénteme un proyecto... ...pues mira... ...yo pongo el ejemplo de las VPO... ...yo cuando veo... ...y anoche estuve precisamente... ...revisando unas quejas... ...de unos vecinos con VPO... ...que les fueron entregadas en 2008... ...y... ...y... ...y la verdad es que me sentí... ...sentí una vergüenza enorme... ...por la falta de... ...eh... ...profesionalidad... ...más bien... ...tanto de los arquitectos que lo construyeron... ...como de la promotora que lo construyó... ...como del ayuntamiento que firmó la primera ocupación... ...es una vergüenza... ...eh... ...algunas cosas que ves... ...yo el concepto de VPO... ...para mí es... ...una de las... ...uno de los puntos importantes dentro de... ...de nuestro programa... ...pero ha saltado de una Mijas verde a la vivienda... ...sí, te lo explico... ...vale... ...la vivienda tiene que estar rodeada de zonas verdes... ...¿no?... ...es lo que cualquier persona le gustaría... ...¿no?... ...y cuando ves... ...que te hacen... ...un edificio de... ...de VPO... ...y está rodeado de... ...de campo... ...mal mantenido... ...o te hacen la entrada del portal... ...por una zona campestre... ...de una parte del edificio... ...en la otra... ...tienes la entrada desde la calle... ...y te dicen que la zona verde no se puede construir... ...no se puede arreglar el acceso para ese portal... ...pues te indignas... ...te indignas... ...¿me entiendes?... ...y la zona... ...yo el concepto de VPO... ...lo he visto en otros países... ...países modernos... ...y me sorprendió... ...y me dio la idea... ...digo... ...yo creo que los... ...los edificios de VPO... ...deben de ser construidos dentro de un parque municipal... ...para hacerlo rápido y entendible... ...¿no?... ...¿por qué?... ...porque entonces... ...bajas el coste comunitario... ...porque se supone que las VPO... ...son para gente la más humilde... ...y la más necesitada... ...si tú le bajas los costes de mantenimiento de la comunidad... ...y solo tienen que preocuparse de pagar el ascensor... ...pero me está diciendo que... ...abaratas mucho... ...que quiere construir en parques... ...no... ...yo quiero un concepto diferente... ...eso lo he visto en otros países... ...es... ...tú tienes una zona verde... ...una zona de... ...parque... ...esparcimiento... ...exacto... ...y... ...pero hay suelos así en mijas... ...hay... ...bueno... ...eso es otra historia... ...tú no te puedes imaginar el listado... ...yo cuando vi el listado de los terrenos municipales... ...me eché las manos a la cabeza... ...no sabe ni lo que tienen en el ayuntamiento... ...¿hay suelo para construir en mí? ...mucho suelo... ...¿usted construiría vivienda de protección oficial? ...por supuesto... ...¿sería capaz de dar una cifra... ...como han hecho otros candidatos? ...pues mira... ...yo te puedo dar muchas cifras... ...yo no entiendo que mi ayuntamiento se gaste... ...33 millones en un parque... ...fluvial para hacer skatepark... ...y pasar a llegar a los perros... ...y no hacer viviendas de protección oficial... ...y en un entorno como el que yo te estoy explicando... ...rodeado de parque municipal mantenido por el municipio... ...queda claro... ...¿usted cree que Mijas es un municipio limpio? ...bueno... ...nosotros en Mijas tenemos 200 urbanizaciones aproximadamente... ...90.000 habitantes, un municipio grande... ...somos la tercera población de la costa... ...de Málaga... ...y tenemos muchas deficiencias... ...una de ellas es las limpiezas... ...por supuesto que sí... ...yo tengo grandes ideas para eso también... ...porque he visto muchas cosas también por el mundo... ...sobre ese tema ¿no? ...pero por ejemplo las urbanizaciones no tienen servicios de limpieza municipal... ...y pagan el mismo IBI o más que el resto ¿no? ...habrá que plantearse una fórmula para arreglar eso. Hablemos de cuestiones un poco más personales... ...y luego volvemos a la política. Lo que usted diga. ¿A qué dedica el tiempo libre el candidato de Vox? ¿Al Ayuntamiento de Mijas? ¿Te digo la verdad? Sí, por favor. Pues algo parecido a lo que hacéis vosotros... ...sí, yo tengo mucho respeto por el periodismo... ...y yo soy gran seguidor de varios periodistas... ...porque los veo que informan muy bien... ...entre ellos pues está Luis del Pino, César Vidal... ...y otros muchos que son... ...son revolucionarios hoy en día. O sea, que me gusta los medios de comunicación, los sigue. Sí, veo las noticias desde distintos puntos de vista, sí... ...intento hacerlo. Y dedico mi tiempo libre a eso. A la información. Exacto. ¿Qué periódico lee, por ejemplo? Bueno, últimamente estoy leyendo mucho la Gaceta... ...la Gaceta de la Biosfera, lo veo todo en el móvil... ...realmente hoy en día lo vemos todo por el móvil. Ya, y una aplicación, Twitter, Facebook... ...soy muy activo en Twitter y tengo grandes seguidores en Twitter... ...grandes. Créame. Dígame uno de ellos, si es posible. Pues aspirantes a presidencia de gobierno, por ejemplo... ...de otros países, de Sudamérica... ...y ciertos políticos y ciertos periodistas de alto nivel. ¿De qué estamos hablando de eso? Y ahora voy a ir a un cuestionario que le quiero hacer... ...un modelo de país, un modelo de gobierno que usted considere... Mire, nosotros tenemos el mejor país del mundo. Sí. No, me refieres de gobierno. De gobierno conservador. ¿Como por ejemplo? Como nuestro Santiago Abascal. Es el mejor candidato que pueda haber. No, Abascal no gobierna. Me refería... Ese es el modelo de gobierno que yo quiero. La Agenda España, así de simple. ¿Usted está de acuerdo con toda la política de Vox? Por ejemplo, europeísmo. Sí, sí, sí. ¿Usted ha leído la Agenda España? Sí, sí, la he leído. Póngale una falta. Yo no la encuentro ninguna. Hombre, soy periodista. Yo no la encuentro ninguna. Me dedico a hacer preguntas. ¿Usted cree que, por ejemplo, existe la violencia de género? Claro que existe, pero de todos los géneros. Pero hay una violencia que es mucho mayor en cuestión de número que otras violencias, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Bueno, eso es discutible. Hombre, son números. Son números, sí. Son números y un simple número, el uno, para mí es suficiente. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Y qué es lo que dice nuestra política al respecto? Es bien conocida, ¿no? Penas de cárcel y que no salgan de la cárcel. Entonces, ¿usted está de acuerdo al 100% con la agenda de Vox? Hombre, por Dios, claro que sí. Perfecto, ¿no? Y no estaría aquí sentado, defendiéndola. Le voy a hacer un... a todos los candidatos, les voy a hacer algunas preguntas del cuestionario Proust. Le voy a hacer una que es sobre el miedo. ¿A qué le tiene usted miedo? ¿A qué le tengo miedo? A ser incorrecto. Sí, porque cuando has vuelto a la vida, ves la vida de una forma muy diferente. Yo no le tengo miedo a la muerte, de verdad, porque ya la he vivido y soy muy afortunado de estar aquí. Después de haber visto el tiempo que he tardado en recuperarme, pues ves la vida de otra forma muy diferente. Le das prioridad a la familia, le das prioridad a dejar un futuro decente para nuestros hijos y nietos. Y eso es lo que realmente me preocupa y en eso estoy gastando mi tiempo. Pero ha dicho miedo a la incorrección. Sí, porque muchas veces cuando te enfadas, pues hablas de una forma coloquialmente no adecuada, sobre todo en política. ¿Se enfada mucho usted? Tengo carácter, tengo carácter. ¿Cuál es el error más indulgente, el defecto más indulgente, con el que podemos ser más indulgentes? ¿Usted lo es? No sé a lo que te refieres. Sí, un defecto que, bueno, entiende usted que es un defecto. La soberbia, la envidia, odio eso. No, no, la pregunta es al contrario. Sí. ¿Ese defecto con el que usted es indulgente, con el que usted... Todos tenemos defectos, nadie es... Lo acepto, paso. Yo lo que soy es muy autocrítico y acepto y en mi grupo de trabajo en Vox Mijas lo sabe muy bien. Yo acepto y pido, por favor, que me corrijan en todos los errores que pueda cometer. Hablando de peticiones, ¿qué le pide a sus amigos? Lealtad, sobre todo. Y la última del cuestionario Proust, ¿cuál es su ideal de felicidad? Ese momento en el que está usted diez, feliz. Yo soy feliz viendo a la gente prosperar. Yo siempre veo y hablo con antiguos empleados míos y saber lo bonito que es que lloren recordando cuando trabajabas con ellos. Yo ni siquiera puedo hablar de ellos porque me emociona. Yo he tenido muchísima gente trabajando conmigo a través de los años y me siento muy orgulloso de haber ayudado a muchas familias. Volvemos a la política. Vamos a suponer que da los números o que usted gana las próximas elecciones del 28M. ¿Qué es lo primero que haría al entrar en su nuevo despacho? Abrir los cajones y levantar las alfombras. Mijas es uno de los municipios más ricos, no solo de Andalucía, sino de Europa. Hemos tenido ahora 100 millones de superávit. 100 millones que han perdido un 10% de cash flow por el IPC. Fíjese. Pero hay que abrir muchos cajones y hay que invertir el dinero donde realmente hace falta. Y a la vuelta de unos años, cuando mire para atrás, un proyecto político que diga, ahí estuve yo, esto lo hicimos nosotros, lleva la firma de nuestro equipo. Mira, yo cuando dejé la comunidad de propietarios del sitio de Calahonda, que he aprendido muchísimo ahí porque me he rodeado de gente que sabía mucho, porque nosotros dependemos de un turismo que yo llamo residencial, que no figura en las estadísticas. Y conoces a mucha gente que ha tenido grandes empleos y te enseñan muchas cosas y son gente que se implica mucho en las comunidades. Y yo he aprendido mucho de ellos, sobre todo, la mayoría han sido extranjeros. Y ves, tienes una percepción diferente de lo que estáis o lo que estás viendo que está haciendo bien el gobierno o lo que no está haciendo bien. Y yo creo que si supiéramos vendernos aquí, en Málaga, podríamos ser una referencia internacional brutal. Y podríamos ser la Florida de Europa. Sí. O sea, que a usted le gustaría que Mijas fuese algo así como... Mijas no, la Costa del Sol. La Costa del Sol, un Silicon Valley. Silicon Valley... Lo he dicho antes, Florida. Y la Florida, exacto. De hecho, ahí veo que las nuevas generaciones están en esa onda. Y he visto que Málaga tiene posibilidades. Porque, oye, los extranjeros están invirtiendo mucho aquí. Sí. Y lo hacen, aunque ahora, últimamente, estamos recibiendo noticias en el extranjero de que, bueno, de que España es un poquito un desastre ahora con el tema de las ocupaciones y tal. Yo cuando veo las estadísticas de lo que entra por el aeropuerto y lo que entra por los hoteles, pues te das cuenta de lo fantástico que es Málaga para vivir, ¿no? Pero también hay otros muchos que no figuran en estadísticas. En eso estamos de acuerdo. Se me acaba el tiempo, pero ha sido un placer conocerle y charlar este rato con usted. Pues cuando usted quiera, me tiene a su disposición. Igualmente. Muchísimas gracias. Un placer.